Grupo Cero, Televisión Claro, ahora me llevé el huernica y lo tengo en la consulta, en el banquito entonces estoy en el escritorio y lo veo me di cuenta que Picasso pintó para huernica el terremoto, el bombardero pero lo que pintó en realidad es la sociedad actual vos mirás el cuadro y te das cuenta que así es como vivimos actualmente como el cuadro que está en el huernica es increíble, ¿no? ¿cómo? sin querer, sin querer no la propiedad del arte él quiso pintar el desastre de huernica pero lo que pasa es que pintó la sociedad actual más allá, ¿no? pero se ve claramente de ahí lo tengo enfrente entonces es como si la vida cotidiana realmente fuera materia prima claro es una materia prima que después produce pero claro, después hay transporte la materia prima claro si la materia prima se parece a lo que esto no sirve imagínate que nacía los boludos estos de Arcos por eso quiero alquilar una galería en Arcos porque los boludos estos creen que si haces una silla que se siga pareciendo un árbol eso es artístico no lo consiguen, por supuesto vamos a hacer para que no se haces pero ellos buscan eso ¿no? si haces que la materia prima ¿no? transformada se parezca a la materia prima ellos dicen que es arte eso no me habré herniado no, no no, porque era él me haría un dolor más fuerte ¿te la tocarías cuando tosieras? ¿cómo? ¿te la tocarías cuando tosieras? ¿te tocas un múltiplo? me la toco ¿se me da? ¿se me da? señor, doctora ¿qué consejo que me da? Tania Melo saluda hola, buen día buen día ¿parece al catalán? yo no sé hablar mucho idioma y un día usted como me hablaba le digo usted parece que hablara inglés me dice ¿soy inglés? la la vez trae, trae ¿quieren ley? porque siempre perdemos tiempo entonces estamos encontré el reloj de oro que me regaló Martín lo tenía perdido lo encontré así ahora estoy buscando la lapicera que me regaló la Enriqueta mira, también se hace muy bien Enriqueta que me regaló Enriqueta de Bajarlía me regaló una pluma me regaló una pluma y una birome todo, pierdo todo o es menos mal que encontré el reloj un reloj de oro no se pierde un reloj de oro en la casa querida tu silencio fue conmovedor mi verdad serena querida querida allí donde el sarcasmo se pregunte por las sinrazones del odio allí te espero triste ciervo de Dios allí donde los árboles juran por nosotros fidelidad al tiempo allí donde los nocturnos pájaros envejecen lentamente allí te espero noche 477 no me lamento en ser propio de este siglo fragmentos de fragmentos unidad indispensable para vivir rota esa rajadura esa rajadura a mis posibilidades de ser vivo la lleno con basuras con drogas con estridentes gritos al vacío yo también me paso por los huevos la política y las malas artes de las señoras gordas para comer me paso por los huevos así literalmente vuestra mugre y el angelical blanco vestido de las vírgenes como veis mis pequeños huérfanos de amor yo también soy un ave de paso noche 400 es mortal no que es un ave de paso que vuela y va a todo el territorio y después vuelve es un ave de paso es mortal aquí ha saludado Paki Robles dice buenos días a todos que bien es que encuentro maestro siempre aprendo escuchándolo es un placer escucharlo gracias gracias a Dios que no es solo placer que lo aprendí y bendizaba al Oscar saluda y dice madrugué para verlos queridos amigos bendizaba noche 478 estos españoles no habrán hecho con los mejores con nosotros lo mismo que hicieron con Maradona después vino ella y me lo dijo más claro a usted sí que le hizo bien España yo de tanto decirle que no lo hizo fuerte grande noche 479 ella irrumpió de repente en mi vida y me dijo soy esa que tanto tiempo has esperado este es mi cuerpo dijo este mi dinero vengo dispuesta a ser tu trampolín al universo no te esperaba le dije así no te esperaba no sabía quién eras no lo sabía noche 480 no soporto muy bien los vaivenes emocionales a los que ella me somete si garcho mucho ella se pone loca porque le gusta si garcho poco ella se pone loca porque no le gusta ella nunca es ella ella solo es una reacción a mi potencia a mi impotencia ¿quién habrá de ser entonces el que sonría verdaderamente por mis triunfos? noche 481 mire doctor creo haberlo entendido todo ni dejar de fumar ni dejar de jugar ni dejar de garchar dejar tendré que dejar las relaciones que me aprisionan tengo la necesidad de sentirme libre bien tengo que escribir cosas muy importantes yo me miro en los espejos delirantes del mundo actual las más grandes deformidades pasan por delante de mi vista los pecados más secretos las tonterías más grandes el odio más contenido los sucesos más ridículos del siglo los he vivido yo en mi propia familia brillaron las serpientes de la locura y la mendicidad he visto a mis familiares más íntimos caminar por las calles más sórdidas buscando un pedazo de pan todo el horror me fue mostrado todo el aliento de la muerte y de la locura fue arrojado sobre mí hace siglos que no duermo bien y desde hace cien años los torturadores ya no me dejan ni soñar no tiene no tiene habla del hombre universal la humanidad habla del hombre la humanidad habla del hombre que sigue parece que estoy hablando de él si tú duermes muy bien que tú duermes muy bien yo duermo muy bien ahora más o menos me despierto otra vez por la noche después me duermo para confirmar que estoy vivo no estoy muerto igual estaba durmiendo así durmía la vigilaba todo el tiempo dice nunca noche 482 las ignorancias políticas más grandes las encontré en los gobernantes las ignorancias políticas más grandes las encontré en los gobernantes no te convide porque era muy poco no era la abundancia esa de 14 panes americana joder chao chao noche 483 he visto enfermos de todo tipo y lo peor es que he visto médicos de todo tipo cada vez que me tocó investigar un tratamiento de la locura nunca supe bien a quien tenía que encerrar las familias y los médicos siempre me resultaban más locos que el paciente mucha volumbrina ¿cuál? 483 483 ¿cuál? 483 ¿tienes allí uno? ¿se quiere copiar? ¿cuál será? 483 sí he visto enfermos de todo tipo y lo peor es que he visto médicos de todo tipo cada vez que me tocó investigar un tratamiento de la locura y la verdad nunca supe bien a quien tenía que encerrar es el más fuerte es el más fuerte el loco pues a ver que me acuerdo el tratamiento de una chica llamada las familias y los médicos el hermano venía pediendo un certificado que la declarara loca para robar la herencia siempre me resultaban más locos que el paciente yo le dije que me lo denuncian no apareció hijo de puta bueno debe estar lleno de eso y debe estar lleno de médicos que aceptan las partidas noche 484 después en medio de la noche cuando busco alguna mirada compañera no encuentro casi nada viejas batallas viejas heridas viejas glorias noche 485 cambiar de vida querrá decir comenzar a encontrarme con lo bello con la cara llena de la vida comenzaré por dedicarme a la política sanitaria no no me dijo la voz comenzarás por cambiar tus relaciones sexuales y casi todas tus relaciones sociales comenzaré por vivir comenzaré por vivir no no dijo la voz comenzarás por cambiar 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 sí claro me gustaría pero ¿cómo? atarme a qué modo de línea si ya no tengo cuerda cambiar cambiar repitió secamente la voz comprendo comprendo hay un amanecer en mi mirada pero está nublado o dejar de escribir o cambiar esta vez la voz no daba alternativas soy un hombre duro cambiaré me arrancaré toda la piel y seré otro como una serpiente noche 486 después de las primeras tres veces sin una pizca de ingenio de talento ninguna relación ni aún con la poesía permanece viva caliente después de las primeras tres veces sin una pizca de ingenio de talento ninguna relación ni aún con la poesía permanece viva caliente algo está pasando en mí que recuerda la vida de los grandes hombres algo sin sentidos previos algo sin sentidos previos noche 487 querer hacer todos los días algo diferente es muy juvenil poco práctico y no permite enamorarse de nada un estilo quiero decir también necesita que algo se repita noche 488 me desagrada volver a darme cuenta que cierto amor por el dolor cierto agrado por la muerte anidan en las personas que me rodean a la sazón mis familiares mis compañeros de trabajo noche 489 estoy empecinado en poder de otra manera a la establecida y eso me estoy dando cuenta que más que energía psíquica que es estoy empecinado en poder de otra manera a la establecida y eso me estoy dando cuenta que más que energía psíquica que es la que me sobra se necesita energía temporal es decir en estos tiempos que corren dinero que es lo que no me sobra energía temporal noche 490 ella no sabe qué hará con los años por ahora su misión es no dejar ningún rastro de nuestro amor seguramente con el tiempo me vendrá a buscar cada vez que quiera recordar los mejores momentos de su vida noche 491 querida es muy impactante no recibir las noticias que uno espera siempre contigo me toca ser un niño voraz esperando una leche que nunca llegará la nube me sobrecoge la nube está tan alta y lejana que no puedo conversar con ninguna persona de la tierra noche 491 la sensación que tengo esta noche es haberme equivocado en todo y si algo salió bien es porque me tocaba ser un genio pero la verdad centro lo que se dice Diana nunca hice en toda mi vida fantástico la vida no se sabe como sobrevivió como vivió 80 años 80 y la que me espera que no se explica que no se explica hola hola valena díaz saluda dice saludos desde la ciudad de méxico maestro miguel oscar un placer oírlos ¿quién? maría helena adia hola maría helena noche 493 hoy leeré algo ¿hoy? hoy leeré algo escucharé alguna palabra que me saque del circuito vicioso de mi voz otro poeta ¿no? ¿qué? qué bueno noche 494 mira que moderno estoy ¿cómo qué? mira que moderno ah qué bonito qué es eso una peticera caray muy bonita ¿qué también encontraste eso? ¿qué? buscando el reloj concreto ¿qué es la cosa que tengo ahora espero encontrar las lapiceras que me regaló trementina el marido ¿no? de bajadilla una lapicera fuente parker y un bolígrafo parker no sé dónde está no me lo encuentro no me lo encuentro no me lo encuentro como mortales algunos golpes me llevará a la muerte toma mierda noche 495 todo se ha complicado la velocidad a la cual había llegado a la noche 477 se ha venido a pique no encuentro qué pasar y no se me ocurre ninguna idea que me saque adelante todo lo escrito me parece mediocre y algunas cosas fuera de tono para mis años la resistencia hoy lo recubre todo con su manto de mierda y de silencio lo único que tengo desde hace muchos días es sueño me gustaría dormir cien horas seguidas algo así como una cura de sueño algo así como un reposo reparador noche 496 cuando una inocencia me parta el corazón seré más que yo mismo noche 497 me gustaría ser poeta de algún estado ¿qué le parece Lenin? ¿qué le parece Lenin? se trata poeta de algún estado se trata de saber quién se queda con el siglo si somos muchos alguien podrá huir y contarlo todo noche 498 el universo querida quiere decir otras vidas fuera de nosotros ¿cómo voy a descubrir el universo o no descubro a mi vecino? Dani noche 499 se acercó y me dijo entrechoquemos las copas de alegría y yo le pregunté ¿qué copas? ¿qué alegría? ¿no ves que la tristeza me comió el alma? noche 500 poético sin embargo al médico cirucano que me operó del pulmón le dije mire lo único que tengo cuerpo lo único que tengo es un poco de alma trate de no matarla y Olusco decía nunca vi un paciente así nunca vi un paciente muy bien que se va al final noche 500 poético no es sólo articular el sentido sino dejar escapar el sentido de la cadena que lo sostiene como sentido eso también es poético no sólo articular un sentido producir un sentido nuevo en la interpretación lo poético sino que dejar escapar a un sentido de lo que lo constituye como tal también es poético también es una interpretación noche 501 darle a un afecto el sostén ideológico que lo sostiene es transformar un sentimiento es transformar un sentimiento no lo entiendo mucho lo que lo que dice los celos no son son por deseos ningún sentimiento actual podría ser sostenido como tal sentimiento en nosotros si transformamos nuestros modelos ideológicos ninguno de los sentimientos que sostenemos ni ninguna de nuestras visiones del mundo podrían ser sostenidas por nosotros si se rompen las relaciones humanas que sostienen esos sentimientos o esos pareceres que a veces no me voy de mi familia para mantener el parecer para mantener lo que pienso quedo ligada a situaciones extremas esa canción que cantaba abandona tu vida donde el dolor reinaba y no me pegue más noche 502 por toda esta debilidad del sistema psíquico fue que Descartes dijo dos más dos son cuatro y pienso luego soy porque lo único que permanecería inmutable aunque yo me transformara era que dos más dos eran cuatro cuando el psicoanálisis muestra que dos más dos en realidad son ocho como mínimo el doble cada uno y su fantasma uno no habla de su fantasma pero habla por su fantasma yo a ella la miré callar por mi fantasma y a ella la escuché por mi fantasma por eso que el número dos es un tópico el dos es uno noche 503 una sola mujer jamás podrá positivar el no toda reservado para la mujer en la teoría de Lacan tratándose de una mujer Lacan tiene razón la única manera de transformar el no toda en sí toda es decir otra dialéctica son dos mujeres noche 504 se hace más día para discutir el tipo se hace más imposible para la mujer actual ser mujer casi más imposible que poder abandonar el cuerpo de la madre hasta aquí se le preguntó a la mujer pero insisto más allá no se le preguntó a la mujer y una vez que ella dijo imposible se lo caracterizó como imposible fálico cuando realmente para la mujer no es imposible ser el falo ni tenerlo ni el goce ni nada de eso ella es la verdad enunciada por lo imposible lo imposible para ella es ser mujer noche 500 504 me dijeron que yo tengo que presentar ese libro pero no me han escrito la presentación esta semana no tienen que trabajar tienen que escribirme la presentación yo después leo y presento yo hago mi presentación pero usted tiene que trabajar tiene que trabajar le va a aprecer el culo de estar sentada si le voy a ocupar dale tirata noche 505 el desgaste no es de las células nerviosas mucha manera el desgaste es de lo que rodea la célula nerviosa es decir de las relaciones sociales sociales claro noche 506 hay un manejo social del síntoma cuando nadie se anima a psicoanalizar la cuestión el síntoma disculpa hiciste la tarea no estuve nervioso gozaste con el trabajo no me dolió la cabeza utilización política del síntoma nadie quiere saber a qué se debe el dolor de cabeza o de estómago hay un complot nadie quiere saber entonces termina habiendo una utilización social del síntoma puntúa para disculparse quién se va a animar a psicoanalizar el síntoma para que desaparezca o se transforme en otra cosa si puntúa el síntoma ¿para qué? para el desgrano para la negligencia el desgano 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 para el desgano para la negligencia noche 507 hay otros sueños que los que soñamos hay otras pasiones que las que padecemos no en el mundo porque eso es relativamente fácil en nosotros mismos hay unas pasiones que no son las pasiones que decimos padecer o poseer o vivir todo está programado para que usted sea culto para que usted tenga en su manera de caminar en su manera de pensar la cultura universal todo está preparado así entonces una vez que dividimos los que van a obtener directamente ese privilegio y los que van a obtener indirectamente ese privilegio podríamos llegar a un acuerdo que ustedes y yo somos privilegiados por lo tanto todo lo que sea un fracaso cultural en nosotros todo lo que sea un fracaso de civilización en nosotros tiene que ser achacado a nosotros tiene que ser puesto en tela de juicio desde nuestro propio ser porque el mundo entero quiere que seamos cultos y civilizados es parte de nuestro privilegio cualquier fracaso en mi civilidad en mi civilización en mi cultura tiene que ver con mis deseos sus deseos sexuales infantiles con sus características Oscar Mendizabal dice mi gran pasión grupo cero y perón rima con pasión noche 510 no me acuerdo como se llamaba la pizzería que estaba al lado del Lorraine Dervín ¿Dervín? ¿Los cantales? ¿Los símbolos? No ¿Las cuartetas? Bueno, no había nunca que un día estaban hablando de mí y salió el tiempo que ella amenaza no lo tocó que amenaza el peronista de la primera época ¿Dónde sacaban esas cosas? Dani Noche 508 Ah, y después el guardaespaldas de el guardaespaldas de un socialista que es montonero es montonero vino acá y se hizo guardaespaldas que iba a ser pobre pero escuché una clase donde yo trataba de explicar ¿no? qué pensaba el marxismo del trabajo y el tipo me esperaba y me dice es una cosa ese no es mal ese pero ese a veces se me exige que intervenga con una brutalidad que yo preferiría no alcanzar el padre terrorífico es una ficción de los más débiles la frase escrita en 1975 soy el último padre de occidente después de mí vendrán los maricones al final tendría que transformarse en una frase también para mí Noche 509 yo no pienso tragarme el anzuelo la vida todavía no la hizo nadie y a cualquiera que quisiera empezar le costaría un trabajo relativamente grande lograrlo Noche 510 un psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice Noche 511 Sábado 2 de abril de 1983 5 de la mañana comienzo a tener una manera distinta de mirar las cosas de mi vida y del amor y en esa nueva mirada veo que en mi vida todo estaba encadenado No que los seres amados me ataban a ningún vacío sino que tanto los seres amados como yo sometidos por la falta de dinero vivíamos encadenados a mil ilusiones A veces todo se reducía por largos meses a intentar encontrar el modo de producir dinero suficiente para la comida y esas cosas A veces cuando hacíamos el amor después nos preguntábamos casi llenos de culpa cuánto dinero habíamos derrochado en ese encuentro de amor Encuentro de amor que al ser sometido por la pregunta a leyes que no consideran su existencia se transformaba en otra cosa Llegué a pensar cruelmente que de seguir por ese camino nos terminaríamos quedando sin amor y sin dinero y sin saber cuál de las dos carencias era la peor Cuando alguno de nosotros podía levantar la cabeza simultáneamente debía soportar ver caer tres o cuatro cabezas compañeras El grotesco espectáculo sorprendía de tal manera a quien había levantado la suya que la parálisis del no saber cómo seguir ahora duraba el tiempo suficiente como para que algún otro lo viera caer estrepitosamente junto con su cabeza antes de poder usarla sin cabeza o bien con la cabeza tirada por el suelo o la dignidad humana de la cual tantas cosas hablan tantos libros tirada por el suelo o el orgullo de haber sido bien parido por muy amado por mi madre tirado por el suelo para lo único que a veces teníamos voluntad era para contabilizar las sonrisas como si fueran horas de trabajo pensábamos que algún día alguien entre sonrisa y sonrisa nos daría de comer peleábamos por un salario justo un ocio placentero un amor apasionado y todo tiene que ser realizado en menos de cinco años después me imagino vendrá el cine ¿qué pasó así? ¿cómo el tipo después de eso vendecado? ¿pero será en relación al dinero? después de vivir para abajo y para arriba para el costado que yo era en el cíndice como empieza planteando la falta de dinero pienso que en cinco años pensaba resolverla porque si no el cine también no es dinero claro dice después viene el cine después viene el dinero si no ¿cómo va el cine? noche 512 con claridad no puedo asumir la dirección en el sentido clásico que eso implica legislar dirigir imponer son para mí cosas muy difíciles comenzar un discurso diciendo dentro de tal o cual cosa me parece imposible hacerlo sin más como si correspondiera noche 513 arte glacial de dolores voltereta acontecida en el error del tiempo noche 514 aléjate hasta que te vea vuelve a pasar para perderte noche 515 que loco viene ¿cómo se lo se volvieron? son verdades pero son verdades que no están en la vida están atrapadas que se hacen verdades después de estar escritas claro se construyen hoy antes de decir mi amor la luna enamorada diré que todo hombre o mujer que quiera ser otro tendrá que aprender a darse la espalda y sin embargo tengo que poder aceptar aún en contra de mis propios pensamientos en el campo de la sexualidad femenina el mensaje que disparan sobre mí las importantes mujeres que me rodean si se trata de trabajar querido el verdadero burro de carga es el hombre nosotras queridos nacimos para ser amadas ahora me resulta interesante ver cómo se articulan pensamientos tales como las dificultades que presentan las mujeres en los procesos sociales y el resentimiento que los intelectuales españoles sienten por los intelectuales argentinos aunque me pese hay ciertas cosas que tienen que dejarse para mañana noche 516 dos vidas atándose brutalmente una a la otra no son dos vidas noche 517 dejemos que nuestras vidas salgan a la calle liberadas de sí noche 518 hoy no se trata de comerse el manjar o amar a la bella hoy se trata de quedarse sentados hablando el universo y no me vengas a decir amada que con estas ideas no ganaré ningún dinero no ves como las alcantarillas se abren a nuestro paso no ves como el sol deja de girar cuando yo lo miro noche 519 de ellas este siglo siempre se sabe cómo van a reaccionar si uno soporta la inestabilidad permanente de su carácter es relativamente sencillo conducirlas pero lo que pasa es que no se aguanta la inestabilidad al final un mal la salvó de ser dominadas la inestabilidad emocional la salvó noche 520 el asunto de la mujer cada vez lo entiendo menos ella me dice soy una esclava y yo le contesto que barbaridad en la época de los viajes espaciales y eso no es nada doctor dijo ella para terminar cuando se me ocurre enamorarme de un hombre no puedo ser yo misma nunca jamás noche 521 la liberación femenina la liberación femenina ¿cómo será? ¿cómo será la liberación femenina? la liberación o alguna otra tontería noche 522 la liberación femenina está equivocada eso es lo que quiere decir el tipo la liberación femenina pide igualdad igualdad cuando lo que tiene que pedir es diferencia no igualdad además si pedí igualdad pedí igualdad en un mundo de hombres te van a dominar te van a cagar no tenés que ser diferente dos mundos dale ahí está es más complejo de pensar también dos mundos diferentes ahí habría que pensar todas las diferencias y eso ya es muy complejo ¿no? sí proponer la igualdad parece más sencillito sí, la verdad porque es igualdad sobre lo que tú dices sobre lo que ya existe entonces no hay que crear nada hay que decir lo nuevo no puede ser comparado con nada antiguo porque lo subsumen Freud va Freud que es la biología materialista lo nuevo no puede ser comparado cuando comparás va lo subsumen pierde la novedad pierde la novedad dale noche 522 eso está en la interpretación de los seres luego leciéndole la interpretación una vez y dice mira un decir epistemológico materialista antes de que existiera verdaderamente la epistemología materialista si no ama ella es libre de ser todo lo esclava que necesite su masoquismo para tranquilizarse en ese estado semi atontada por los golpes cae en brazos de otro hombre que comienza a preguntarse desesperadamente ¿cuánto costará mantener esa relación? es decir al encontrarse con ella el hombre se pregunta una sola pregunta ¿cuánto dinero costará eso? y como todos sabemos si es materia viva y se puede comprar es una planta un animal o un esclavo ¿qué será la liberación femenina? ¿las mujeres como los hombres pertenecen a diferentes clases sociales o ellas son en sí mismas una clase social de otra dialéctica todavía desconocida? ah que bien ahí no te conozco conmigo 522 todo hay pelo pero fue un pensador 30 años después estoy entendiendo lo que dije el pueblo el pueblo el hombre el pueblo de la nación lo entenderá dentro de 350 años que yo estaré muerto porque por más que me haga el fanfarrón que 90 que 120 que 300 350 bueno había un chino que vivió en el centro y tuvo 300 y pico años comiendo plantitas esas medicinales no es el caso no es tu caso esta puta ay como las platitas ahora hazlo con Alejandra y las patatas fritas ¿dónde? plantitas mágicas no tomales y lechugas plantitas mágicas que buscaba por ahí por el monte chino pero si tú dijiste que tu obra podía servir para multitudes múltiples revoluciones mi obra si entonces se irá haciendo ¿no? en diferentes grupos cada uno se apropiará e irá leyendo tu obra para revolucionar lo que pueda ¿no? el problema del narcismo que se robó a ven eso ah eso el verdadero amor es insoportable es hacer algo para el que no es y que no va a saber conocer noche quinientos ay 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 que cansado me estoy hambre el hombre la miseria a mí me pasa lo mismo tendría que poder llamarme la atención soy el pulcro sonido de la noche cayendo sobre mí venid venid amada araña melancólica te espero para devorarte entre las sombras ¿qué espero? para devorarte entre las sombras eso te ha gustado una violinista ah que espera que quedaba un verso pasión nocturna detén tu corazón en mí noche 524 no sé cómo habré de morir blanca paloma de la paz pero vengo a entregarme a darme por vencido soy el gran torbellino negro tornado contra sí torbellino negro tornado contra sí ¿lo ves el dibujo? sí negro tornado contra sí gracias noche 525 ella insiste en que seguirá loca hasta el fin y yo le contesto que hacer el amor con personas que todavía aman a su madre es terrible no se preocupe doctor el año que viene me enamoraré de usted y algún estúpido dirá que las mujeres psicoanalizadas solo aman a su psicoanalista noche 526 soy querida una verdad demasiado fuerte para este siglo una sanidad demasiado elaborada para tanta enfermedad noche 527 por eso cuando me cuidan yo digo ¿de qué me cuidan? ¿de qué me cuidan? ¿sabes de qué me cuidan? para que no tenga más salud que la que tengo es importante lo que digo me cuidan para mantenerme como estoy ¿entendés? ¿cómo dice la frase? una dice soy querida una verdad demasiado fuerte para este siglo una sanidad demasiado elaborada para tanta enfermedad pero que dices que no podemos pensar que que no podemos pensar que puedes estar más sano de lo que estás ¿no es eso lo que dices? me cuidan para que yo no esté más sano de lo que me hace como si hay una fuerza a mí me estaban hablando de los mecanismos psíquicos no alienables bueno el deseo ¿no? es esto el deseo esto es ¿no? es decir que cuando tomás el camino de crecer de curarse también el deseo sigue siendo ese tomás el camino del dinero el deseo sigue siendo ese por eso se explica que gente con fortunas inalcanzables 40.000 30.200.000 millones de euros va y roba va y explota porque quiere más ese deseo cuando tomás el camino del bien también el deseo sigue siendo esa compulsión esa ¿no? que el cabez quiere ser mejor cada vez que el señor juega cuando tomás el camino del mal lo mismo mira en España yo viví como se pasó de la marihuana a la cocaína de la cocaína al caballo a la heroína en seis meses en el destape yo en el comienzo del destape fumaba marihuana con todo el mundo bueno a los tres meses del destape que empezó el destape ya estaban los que fumaban marihuana y los que tomaban cocaína que no fumaban marihuana y al año estaban las muertes incontables por heroína del destape fue eso yo llegué justo a la época del destape entraba a hacer una casa había mil personas desnudas haciendo el amor contra todo el mundo yo ni me sacaba ni me quitaba la brilla miraba era un historiador en ese momento miraba a mi me lleva el asunto de la marihuana calcular calcular cuánto voy a vivir la gente pasaba de la marihuana a la cocaína en cuatro meses yo hace cincuenta y cinco sesenta que fumo marihuana por el que dentro de diez años pasó un poco la cocaína pero setenta años pasaron y después a la heroína llegaría a los ciento ochenta ciento noventa y la verdad que la vida se alarga así yo no tengo ningún premio tengo muchos premios pero premios oficiales no tengo bueno pero es que soy joven vos calculas que un hombre recibe premio a los cincuenta a los sesenta empiezan a premiar pero va a morir a los ochenta si yo me pienso viviendo hasta los ciento cincuenta y la verdad soy relativamente joven hasta que no cumpla cien no me dan nada y ese es un incentivo ¿no? y usted ¿por qué vivió ciento cuatro años? porque quería un incentivo quería quería un premio Oscar me invitaba el dicemaestro lo tienen como dice el tango a pan y agua a pan y agua tener las dos machos que lindo el tango noche 527 estamos rodeados para la derecha demasiado modernos para la izquierda incomprensibles esta vez somos los malos de la película para los españoles todavía no lo somos del todo para los argentinos ya no lo somos lo suficiente rodeados la única forma que nos queda para poder alguna cosita es el estallido infernal contra todos aún contra nosotros mismos y eso precisamente estamos hace más de 20 años y llamamos a eso en que andamos poesía y psicoanálisis la desestructuración de los dados vos sabés que el otro día vi un postre no lo comí desestructurado decían así postre desestructurado y no es muy toque antusiriano de construcción bueno de construcción pero más o menos que era el postre de atón machacado y rollo de crema pero no lo construye es ser un grupo fuerte violento destinado a permanecer noche 529 una escritura fuerte una escritura fuerte mi libertad también tiene los límites de mi cárcel mi casa mi trabajo mis propios medios de difusión noche 530 15 de agosto de 1987 Madrid he dejado unos meses de escribir y el mundo no se ha arreglado para nada así que vuelvo sin culpas ahora podré escribir con mayor libertad de esas cosas de la vida de la muerte de la creación y si alguien lo quisiera del amor del goce del deseo del conocimiento el problema que planteo a mis contemporáneos es que nada muere en mí cuando muero hay una presencia en mis versos que me sobrevive hay un olor a futuro en mis versos que yo casi no cuento cuando era más joven solían decirme que yo tenía una posición privilegiada en el lenguaje lo que pienso ahora cuando escribo es que el lenguaje toma posición de sistema privilegiado en mi escritura después cuando todavía pasen otros 20 años otros 20 libros quizá ya ni siquiera exista el lenguaje quién sabe si para esa época habrá quedado algo de mí una noche encuentro la luz a la otra noche encuentro la oscuridad algo de amor y nieve siempre hay en mis versos me doy cuenta que para poder expresar ciertas opiniones tendré que modificar ciertos sentimientos o mejor dicho tengo ciertas opiniones que no están de acuerdo con mis propios sentimientos no comprendo por qué le doy tantas vueltas con las opiniones si con los poemas nunca un poema coincidió con mi manera de pensar o de vivir esta noche me voy a dormir intranquilo y mañana comenzaré la época de la verdad o para decirlo de una manera más amable mañana comenzaré la época del realismo cero qué gracia que me hace la propuesta qué risa casi el realismo sí casi casi ya no estaba bueno un poquito lo hago noche 531 hoy le dije a ella directamente que sin otra mujer entre nosotros su cuerpo no dejaría de estar enfermo después le di dos o tres cachetadas y cuando me fui ella me agradeció que la hubiera curado de todos los males y me besó las manos como se hace con el santo pontífice y con los capos mafias que el capos mafias se le besa la mano igual que el anillo como el papa noche 532 yo me digo no es por la escritura pero todo el mundo me lo termina diciendo es por la escritura noche 533 veo abrirse un futuro en mis entrañas veo inflarse mi corazón de dicha ataco sin piedad mis versos anteriores y escupo la cara del oro y la miseria soy el loco siglo XX tengo miedo de mí hago el amor y contraigo enfermedades incurables trabajo con ahínco para ser explotado escribo versos para metérmelos en el culo todo está calculado para mí menos mi ansia todo está computado para mí menos mi deseo todo está ordenado para mí menos mi sed cuando escribo se rompen los relojes y ese futuro abierto en mis entrañas se libera de mí se hace carne del mundo noche 534 tengo un poco de miedo hace más de 15 horas que estoy escribiendo casi sin dormir casi sin comer casi sin fumar escribiendo tengo miedo que la gente piense mal de mí dejaré comeré algo guiaré un porro y todo el mundo será feliz después con el tiempo también alguien dirá menaza era humano dejaba de escribir cada 15 horas para comer algún pedazo de pan y fumarse un cigarrillo él también como todos nosotros necesitaba reponer fuerzas para seguir era humano era humano un híbrido es un híbrido es un extraterrestre transformado en humanos ahora es lo que te digo mira si me ves bien vas a ver como se transforma mi cabrilla noche 535 porque cuando niño me acunaba en tango la canción materna es un tango ese hey me grisaba y mi patio tenía sus licinas y las mujeres de mi barrio vestían de percal y el tango se bailaba todo el día en la calle y cualquier muchacho joven tenía a su pareja y así bailando todo el día con su compañera algunos llegaron a viejos bendizaba el Oscar dice maestro es un gran poeta y un gran pintor quisiera verlo pintar con fondo de música de Angelito Vargas programa especial de tango y pintura Angelito Vargas Angelito Vargas tengo estoy me está pasando lo mismo voy a morir café de los angelitos me hay que casar me hay que casar me hay que casar dale noche 536 esta noche esto ha de ser lo último que escriba mañana España hará lo que pueda que no es mucho para solidarizarse con el pueblo chileno una gran manifestación para que la pequeña burguesía intelectual dé rienda suelta su culpa caminar por las calles gritando me digo no es lo mismo que morir corriendo por las calles en Argentina 20 matones sindicales pegan e injurian a las madres de mayo en Líbano las milicias católicas en nombre de Dios matan por doquier Rusia se expande al estilo de los pueblos bárbaros en nombre del comunismo China ejecuta parsimoniosamente a sus masturbadores Inglaterra vive su época de terror todos putos ansiosos melancólicos ulcerosos de haber matado tanto Francia hace la guerra contra la libertad y Estados Unidos insiste que el mundo se lo comerán los mejores que son ellos después de las que está todo igual después de las Malvinas América no existe Edgar Bravo dice saludos desde Santiago de Cali Colombia que placer estar presente muchas gracias noche 537 hoy no tengo prácticamente destino por eso la escritura será lenta y confusa dedicarme a qué para qué solicitar el vuelco de mi corazón esa de ser tu vida dijo la voz todo el tiempo viviendo y a la vez todo el tiempo escribiendo y cuando te encuentres al borde de la nada en el propio centro de la vida de los hombres tus privilegios serán considerados exagerados notables privilegios de genios sobre reyes claro porque él dice para escribir dejo de vivir Chimero acá dice que el privilegio es seguir escribiendo mientras tanto viviendo mira al mismo tiempo todo el tiempo viviendo y a la vez todo el tiempo escribiendo y cuando te encuentres al borde de la nada en el propio centro de la vida de los hombres tus privilegios serán considerados exagerados notables privilegios de genios o de reyes mucho para un poeta dirán y ese día habrá sido vengada la poesía los cantos de menaza dirán la aristocracia del llanto la burocracia del placer sexual si usted cumple con todos los requisitos no puede dejar de gozar pero eso sí no se le ocurra preguntar en qué estado irán a quedar sus otras cosas que nada tengan que ver con el goce porque le contestaremos al lugar donde antes usted tenía relegado al goce debemos advertirle que después de gozar la vida es otra y cuando usted nos pregunte por su dinero o por su prestigio le contestaremos que nosotros somos expertos en goce y no en economía política o moral la vida es un embudo señor a veces para arriba y a veces para abajo noche 3538 ella ama de mí la grandeza que se constituye en ella cuando me ama ella ama de mí la grandeza que se constituye en ella cuando me ama noche 539 estoy a punto de poder lo que mi padre hubiera querido para él una familia un trabajo algún dinero un nombre noche 540 hoy entre las sombras fui esclavo de mis propias fantasías con suavidad y voz queda porque recién comenzábamos le hice notar que había dicho esclavo a lo cual ella respondió rápidamente que no es costumbre en ella sí en la fantasía yo me transformaba en una supermujer con las características más notables robadas a varios de sus pacientes hombres en las fantasías yo tenía la incuestionable fortuna y buen tino de Romualdo la firmeza para defender mis pensamientos y mis emociones y el fanatismo que tiene Ernesto era capaz de jugarme la vida a una sola carta como su paciente el jugador que todavía no sé cómo se llama y además era cruel con las mujeres imitando su propio estilo conmigo doctor después caminaba serena por toda la habitación vestida de hombre el vestuario era todo suyo eso sí siempre me fijo cómo está vestido cuando entro y nos damos la mano yo le saco una fotografía y después me la estudio en casa unas veces aparecía vestida con su chaqueta blanca y en bravas otra con sus pantalones pero con la bragueta desabrochada en una de las figuras aparecía toda vestida de blanco su camisa blanca sus pantalones blancos sus zapatos blancos el mismo conjunto que un día me dio un dolor de cabeza porque yo imaginé que usted había comprado el había veneto acompañado de más de dos prostitutas una de las veces apareció descalza y con la corbata de hilo que le regaló esa paciente suya que vive enamorada de sus versos cuando le dije como lo tenía estudiado como le pasa a usted no había ninguna seguridad en mi voz ella continuó firme en su discurso no es esta que le conté la parte más importante lo que pasaba después sí que era extraordinario yo sentía con todo el peso que significa tener conocimientos teóricos acerca de lo que se hace me quería detener en la frase anterior que ella tan espléndidamente había rechazado pero ella quería continuar y volvió a vencerme escuché atentamente lo que me decía lo más increíble de la fantasía es que de golpe a mi paso cuando caminaba por la habitación iban apareciendo todas las mujeres de mis deseos quiero decir todas las mujeres de todos mis hombres y se inclinaban frente a mí y besaban alguna parte de mi cuerpo y luego desaparecían para dar paso a otras nuevas mujeres usted fantaseaba que se tendría que transformar en un gran hombre para que su madre dejara de despreciarla y la amara no doctor lo más importante lo más increíble de la fantasía es que todas las mujeres si bien es cierto que tenían diferentes cuerpos en todos los casos tenían la misma cara la cara de su madre le dije sintiendo que ella esta vez me había hecho pisar el palito el mono había caído en la trampa peor doctor mucho peor la cara que tenían todas las mujeres de mis fantasías era la suya doctor y ahora por favor déjeme ir preferiría dejar ahora y continuar la próxima sesión tengo lástima por usted hoy no tengo lástima de mí que terrible durante todo este tiempo usted fue mi madre todo lo que vivimos era el viaje de la transferencia pobrecito doctor pobrecito la interrumpí para decirle que no se preocupara tanto por mí que yo ya había pensado aumentarle los honorarios a cuánto doctor dijo con desesperación no me eche ahora que había comenzado a quererlo siempre el dinero siempre el dinero pero como son los hombres cuando aún aflojan poco siempre te pide lo mismo coño o dinero y ahora que va a querer porque reconocí que me había psicoanalizado bien ya me quiere cobrar a mí lo mismo que le cobra a esos pacientes suyos ricachones nenes de mamá yo soy una poeta una artista tengo en mi boca el fuego sangrante de occidente soy la violencia de una canción infantil defendiendo sus derechos no me mate doctor se lo pido por dios dígame cuando yo había pensado aumentarle un 7% una servilleta donde hay servilleta aquí un 7% un 7% que era que era el aumento de la tasa universitaria ¿y qué pasa? lee el mismo porcentaje del aumento que los aranceles universitarios ¿qué le parece? ¿qué me parece? una crueldad 140 pesetas más cada vez que vengo a verlo atroz eso me parece un abuso de poder continuamos la próxima y ella levantándose apresuradamente del diván y el problema del aumento podemos dejarlo para la próxima acercándose a mí lujuriosamente me susurró qué paciencia que tiene usted conmigo quedarse callado a veces con las barbaridades que yo le digo no crea no creo le dije mientras le hacía una verónica a su cuerpo y al mismo tiempo abría la puerta de la consulta a veces me quedo callado porque no porque no tenga paciencia sino porque usted a veces me da miedo qué gracioso doctor qué gracioso y así nos despedimos hasta la próxima Carlos Fernández García dice viva la entonación y perfecta lectura puedo ser esclavo pero siempre en la fantasía tengo el coche aquí al lado tengo el coche aquí al lado y no ¿al lado de dónde? aquí en la puerta casi ¿ah sí? bueno tengo que ir ¿no? claro sos una tirana soy una tirana sos una tirana mierda así es la puta que te parís se vicio de colorado se va a estar por un cuartel se le agacharon los soldados sí ¿sabes que incluye un canto nuevo? ¿no? eran seis hermanojones cuando Paco se murió Pacojones se murió de San Padrón y quedaron cinco jones cuando Paco se murió eran seis hermanojones cuando Paco se murió Pacojones se murió de San Padrón y quedaron cinco jones cuando Paco se murió Carlos Fernández García ¿qué? Carlos Fernández García dice en la foto de ayer de la celebración menaza a las ocho en punto porque tienes ocho ocho chigas qué risa a ver bueno vamos bueno buenas bueno chigas chigas ja chigas chigas Gracias por ver el video.